donde se está destruyendo el PRI, se está dando en Hidalgo. Hidalgo, debo recordar que ahorita lo gobierna el PRI, a través de Omar Fayad, el gobernador ese que parece Freddy Mercury, hoy, por cierto, líder de Morena. ¿Y qué pasó? Bueno, lo normal, o sea, la lógica sería que el PRI pusiera candidato en la alianza Vapor México, PRI, PAN, PRD, porque, o sea, en la alianza Vapor México, de seis gubernaturas, solo van a ser cuatro, ¿no? Cuatro elecciones. ¿Cuánto van a ir? No van a ir juntos en Oaxaca, ni van a ir juntos en no sé cuál otra. Este, cuatro. Entonces, en esas, bueno, pues, iba la lógica, pues, el PRI gobierna Hidalgo, bueno, pues, que pusieran los PRIistas. Incluso es la que mencionaban que iba, podía ser la candidata, mujer, era la Carolina Villano, que es la esposa de, este... De Rubén Moreira. De Rubén Moreira, secretaria general del PRI. Digo, hasta se suena lógico, honestamente. Ella estaba haciendo la, ya la, buscando la candidatura. Pero, ¿qué pasó? Algo muy extraño, Mauricio. El día de ayer, el PRD y el PRI, ¿no? Acordaron cederle al PAN Hidalgo. O sea, que van a ser los panistas que no gobiernan allá los que van a poner el candidato, más bien dicho, la candidata a la gubernatura, que tiene que ser mujer. Esto es una cosa sumamente extraña, porque realmente no hay ningún aspirante panista que sea medio, olvídate, competitiva, medio conocida. Esto provocó que Omar Fallate, el gobernador de Hidalgo, estallara. Y bueno, pues así lo puso en Twitter. La Comisión Pública Permanente del PRI le entregó la candidatura a la gubernatura de mi estado, Hidalgo, al PAN. En un acto al que no fui convocado, siendo integrante de esta misma comisión. Esto es otro de los muchos grabios que en los curitos le han venido haciendo la militancia. La que ha mantenido a Hidalgo como uno de los bastiones previstas de México. Recordando que Hidalgo también es un bastión de Osorio Chong. ¡Ojo con el dato! Alito le responde, las molestas del gobernador Omar Fallate. La molestas del gobernador Omar Fallate responde a intereses personales y nunca a los del partido. A lo largo de los últimos años se ha demostrado su sumisión y entreguismo con el poder, o sea, con Morena. No vamos a permitir que le entregue el estado de Hidalgo a Morena. En la elección de Hidalgo, el PRI irá en colección con el PAN y PRD, teniendo una candidatura que representa a tres partidos, para especialmente la ciudadanía. Y bueno, bla, 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 ¿no? Gobernador, nosotros no vamos a permitir que regale el futuro de las familias de Hidalgo. Eso es algo que prometió cuidar. Su deslealtad con el PRIismo que lo llevó al poder quedó evidenciada al entregarse de rodillas con el gobierno de Morena. Lamentable papel, dice Alito Moreno, ¿no? La verdad es que lamentable, pero el de los PRIistas, ¿no? Terrible el de los PRIistas que se están peleando. Pues una candidatura que está, pues, perdida. Que eso es lo peor. Por lo tanto, la encuesta de Morena, la más reciente, la que estuvimos viendo la semana pasada. ¿Se acuerdan? Cuando se eligieron. Esa es la de Hidalgo. Son encuestas que son muy buenas, son reales. Vamos a ver cómo está Hidalgo. En Hidalgo, fíjense, Morena tiene 36.7% de preferencia electoral. El PRI, segundo lugar, 14%. El PAN, 4.4%. Y el PRED, 2.4%. O sea, de entrada, estoy de acuerdo que Morena va a ganar y a arrasar. Pero por alguna circunstancia extraña, ¿no? Decidió Claudio Quir González entregarle al PAN, que apenas tiene representación la candidatura y no al PRI. Que, bueno, no quiero decir que sea competitivo, porque está muy lejos de Morena, pero, pues, evidentemente tiene mejor, mucho mejor registro que los panistas. O sea, son esas cosas honestamente extrañísimas. Eso me acuerdo que sucedió lo mismo en Aguascalientes, porque ahorita también, obviamente, la candidata de la panista va a ir en contra de Omar Fallat. En Aguascalientes también el PAN, la, Marco Cortés, impuso a la candidata, se llama Tere Ruiz, contra los deseos del gobernador de Aguascalientes. Y, bueno, ahora hay un gran rompimiento allí. Pues, sí, de todos modos son las herencias del dedazo que siguen siendo estragos a pesar de que solo se estén peleando el cascajo. Sí, llama la atención porque, bueno, los gobernadores, yo lo he mencionado antes, es importante siempre tomarlo en cuenta, son los verdaderos poderosos los que tienen el control territorial en sus estados. Así, de la política ya a nivel de suelo, a nivel de piso, en las colonias, en los barrios, etcétera, son los gobernadores los que tienen este control. Y el hecho de que le quites al gobernador, en este caso del PRI de Hidalgo, la candidatura, pues, obviamente, pues, ya desactivas cualquier interés también del gobierno, del propio gobernador, de mover esta estructura electoral. Es como, básicamente, se entendería si la decisión la hubiera tomado el presidente, vamos a decirlo así, o Mario Delgado, en Morena, porque, bueno, es una decisión que se contrapone realmente a una estrategia ganadora. Como estamos viendo en la gráfica, los panistas, bueno, están por debajo del PRI, el PRI gobierna el estado de Hidalgo, y es muy difícil en estas alianzas también que los pristas terminen votando por otro partido que no sea el suyo, en este caso, el PAN. Entonces, la verdad es que esto facilita enormemente lo que sería el triunfo de Morena en Hidalgo. Yo no entiendo la lógica tampoco, habrá que analizar algunos detalles, ¿no? Eventualmente, por ahí habrá algún segretito que haya llevado a que se decidiera por Claudio X. González, por Alejandro Moreno y todos ellos, que la candidatura cayera en el PAN. Pero, pues sí, me queda claro que ya con esto, Omar Fayad va a centrar su atención en las candidaturas, por ejemplo, a las diputaciones locales, estará centrándose en las alcaldías, y, pues sí, aunque la gubernatura ahí la tendrá, pues ya no veo más interés realmente. Yo creo que con esto se desactiva de manera importante la posibilidad de que se roben la elección, pero bueno, pues obviamente hablando de pristas y panistas no podemos estar seguros sobre este tema. Pero sí, este descontento del gobernador lo va a expresar de alguna manera el día de la operación electoral. Sí, ahorita podemos decir que el que, bueno, está perdiendo es Osorio Chong, ¿no? O sea, punto. Es el que hoy le están arrebatando toda la posibilidad. Todo, toda la posibilidad de que... Era, tenía muy poca, era muy remota. Bueno, hoy esa pequeña posibilidad se la están quitando de por completo. Y bueno, lo cierto es que con esta decisión, ahora sí, Alito Moreno está haciendo lo que acusa que está haciendo Omar Fayad. Le están entregando a Morena en bandeja de plata la gubernatura. Y bueno, allá en el proceso interno de Morena, Julio Menchaca, pues salió ganador. Incluso allá en Hidalgo no hay ningún tipo de inconformidad, cuando menos pública y notoria. Entonces, pues ya quedó. Y bueno, pues está bien, ¿no? Creo, ahí, por ejemplo, Juca le va a ir re bien. A lo que Juca es de Hidalgo. Sí, bueno, ya... Es un representante youtuber. Ya va a tener un gobierno morenista. Él incluso, pues en algún momento hizo una serie de denuncias sobre, pues, la dificultad de sacar temas de Hidalgo estando en Hidalgo con un gobierno prista en Hidalgo, ¿no? Sí, siempre es muy difícil. Sí. Bueno, antes de decirle, recordamos que se suscriban, denle like. Vamos a otro tema. El día de ayer recibe una u otra otra madrina, Lencho Córdoba y Ciro Murayama, porque otro tribunal, ahora el tribunal electoral, falló en su contra. Perdieron el juicio, porque ayer, de manera, pues, muy inesperada y sorpresiva, sesionó el tribunal electoral con el tema de la revocación del mandato. ¿Y qué pasó? Bueno, este es un resumen, una infografía muy rápidamente, que está, pues, bien. Dice, o sea, el INE, vamos a recordar que pospuso temporalmente el proceso de revocación de mandato alegando que no tienen dinero y que resolvió la sala superior del tribunal electoral. Revocó este acuerdo porque, dice, no puede posponer el proceso de revocación de mandato en la etapa en la que se encuentra y sin agotar los mecanismos existentes para resolver la posible insuficiencia presupuestal. La corte no le eximió de realizar los ajustes presupuestales necesarios para realizar la revocación de mandato. Además, el INE ya había aprobado los plazos, etapas preparatorias y el presupuesto para 2022, por lo que no es válido que hayan suspendido los trabajos correspondientes. El INE tiene la obligación constitucional y legal de aplicar las medidas necesarias para implementar la revocación del mandato. Posponer la organización de la revocación implica incumplir a su deber de hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a participar activamente en la vida política del país. La presunta insuficiencia presupuestal del INE no, ojo, escúchen bien, no es una situación de fuerza mayor que justifique posponer el proceso. ¡Wow! Y le ordenó al INE 1. Ajustar su presupuesto sin afectar sus obligaciones constitucionales, legales, adotales y laborales para continuar con la revocación. Y 2. En su caso, solicitar la ampliación presupuestal a la hacienda y de hacerlo, ésta deberá responder a la brevedad de manera fundada y motivada y vinculó a Hacienda para que coayuve y proporcione los elementos necesarios, incluso dentro de una perspectiva de austeridad, disponibilidad y eficiencia presupuestal para que el INE pueda cumplir con su obligación constitucional y se garantice el derecho político de participación ciudadana. Aquí intentaron vernernos a los chayoteros, a los mexicanos, de que el tribunal le estaba ordenando a Hacienda que le diera el recurso al INE, pero no, 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 no fue así. Le dijo el INE tienes que hacerlo y tienes que hacer austero y bueno, si necesitas dinero pídele a Hacienda y Hacienda te puede decir sí o no. Si te dice no, te debe de decir por qué no te está diciendo. Tiene que fundarlo y motivarlo. Tiene que estar fundada y motivada la respuesta. No, no cualquiera un no, pero por qué. Eso es lo que le está diciendo. Esa es la resolución. Pero muy bien Hacienda puede decir no te voy a dar mis dinero. ¿Por qué? Pues porque no tengo y hazle como quieras. Está interesante eso porque ahí está lo que explicaste tú. Aquí el INE lo que ha venido haciendo así como también toman este tipo de decisiones que ellos lo minimizan pero la verdad es que lo que dijo la Suprema Corte y lo que le dice el tribunal es que pues cometieron una ilegalidad ilegalidad porque ellos no tienen la atribución de decidir si se aplica o no se aplica la ley electoral. Básicamente eso es lo que decidieron ellos con la suspensión del proceso de revocación. Les dijo el INE el tribunal no puedes tienes que cumplir la ley eso es lo que debes de hacer. Ahora en segundo lugar lo interesante es esta parte si bien se vincula a la Secretaría de Hacienda que esto sí aparece en el criterio aparece un vínculo ahí donde se tiene que valorar esto la necesidad de cumplir con los derechos constitucionales y legales de participar en los procesos democráticos también lo que hace es que vincula y obliga al INE a justificar los ahorros o no es decir ¿qué es lo que va a pasar ya con esta decisión? El INE va a agarrar y va a decir mira ya hice ahorros porque ya ellos ya lo hicieron y ya puede conseguir mil 500 millones de pesos porque ya también eso es lo que anunciaron entonces dicen pues ya nos faltan 2.300 millones de pesos porque son 3.800 entonces necesitamos 2.300 millones ahí está ya no podemos hacer nada más entonces ahora lo que van a tener que hacer es que esto que ellos anunciaron de que solo tienen mil 500 millones ahora lo van a tener que justificar y eso le encanta no hacerlo a Lorenzo Córdoba por ejemplo cuando ahora se dieron las firmas de revocación de mandato ya es que suspendieron como a 600 promotores el Tribunal Federal se los echó para atrás porque además no lo justificaron bien ellos les encanta tomar decisiones y no justificarlas entonces estos mil 500 millones bueno ya están ahí ahora lo que les dicen es que tienes que ahorrar más el INE va a decir no puedo ahorrar más te van a decir bueno justifícalo dinos por qué no puedes ahorrar más y entonces ahí es donde va a venir pues la nueva controversia porque el INE va a decir la Secretaría de Hacienda bueno yo no le puedo dar al INE porque el INE no ha justificado sus ahorros el INE va a decir claro que sí se van a ir muy probablemente al tribunal y el tribunal va a tener que decidir si los ahorros que presenta el INE son suficientes o no y la verdad es que el INE todavía tiene mucho de donde rascarle miren tanto así que en un principio decían que no había dinero y de repente se encontraron mil 500 millones de pesos que no es poca cosa que resulta que siempre sí se puede utilizar para la revocación de mandato y bueno hoy el presidente puso condiciones Nacho hoy el presidente les dijo bueno si van a querer dinero entonces tienen que apretarse más el cinturón ahí están los viáticos están los asesores están los sueldos están una serie de gastos que ustedes pueden ahorrar y si quieren más dinero primero hagan eso y después hablamos entonces ahí es donde se va a centrar la atención ahora sí a ver si es cierto que el INE está ahorrando tanto como presume que está ahorrando o todavía le falta mucho más porque ahí siguen los fideicomisos entonces eventualmente también ahí se obligará a que el INE le eche mano a esto porque Hacienda no está obligado a darle ningún dinero a menos que el INE justifique plenamente que ahora sí ya no puede agarrar ningún solo peso pero Mauricio aún así aún así no por eso el INE puede decir necesito dinero y dice Hacienda ¿sabes qué chido? pero yo no tengo ah claro le pueden decir que no porque no este es porque le tengo que dar dinero a los adultos mayores vacunas medicinas el aeropuerto no me queda nada más y te chingas listo ya cumplí sí también y el INE está obligado que también queda muy claro a hacer la revocación y ajustar su presupuesto o como sea hazle como sea como puedas le está diciendo eso no me importa hazle como puedas pero no tengo que decir no me importa me vale queso hazle como puedas sí el INE está obligado a hacer estos cambios presupuestales y pues tiene derecho a pedir una ampliación presupuestal no es la primera vez que se pide una ampliación presupuestal acuérdate que en la consulta ciudadana también pidieron la ampliación y Hacienda le dijo no no hay dinero que tiene derecho tiene derecho nada más que Hacienda no tiene la obligación de dar no eso no no aparece en el dictamen que diga se le debe dar el dinero al INE no dice eso dice se le debe dar una respuesta al INE debidamente fundamentada es el Congreso la Cámara de Diputados los que tienen la facultad exclusiva de la aprobación presupuestal tiene el exacto no es tampoco el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación digo que quede claro en dado caso serían la Cámara de Diputados las que podrían en dado caso cambiar pero no va por ahí bueno López Obrador habló sobre el tema efectivamente les puso condiciones que tienen que bajar el sueldo viáticos y también dijo de dónde podría salir un poquito del dinero en dado caso no del presupuesto sino de los decomisos vamos a escuchar el INE para hacer la consulta tiene que hacer un ajuste a su presupuesto para financiarla primero tiene que hacer la consulta segundo tiene que hacer un ajuste a su presupuesto liberar fondos de su presupuesto a ver sería muy bueno para los analistas que sea una revisión del presupuesto del INE cuánto de viáticos a ver si del presupuesto cuánto gastan en viáticos cuánto en compra o renta de vehículos quiénes tienen vehículos cuánto en combustible en viajes una revisión y si se actúa con austeridad se puede también hacer una reducción de los sueldos de los altos funcionarios públicos cuánto ganan los consejeros en total respondió el hecho de acuerdo Mauricio y dijo ya porque ya se aprobó en la sesión porque hoy ya el INE tuvo que sesionar de emergencia y aprueba que van a continuar la revocación pero el hecho dice no no se van a dejar el sueldo vamos a escucharlo porque la sentencia establece con todas sus letras para quien lo quiera leer que no se pueden en estas adecuaciones presupuestarias poner en riesgo ni las atribuciones constitucionales que tiene este instituto ni sus obligaciones legales ni esto es importante ninguna de sus obligaciones constitucionales legales y estatutarias en materia en materia laboral es decir sin afectar ninguna de estas tres cosas la sala superior mandata a este instituto insisto sin afectarlos sin afectar hacer eventualmente las adecuaciones presupuestarias creo en ese sentido que era indispensable no solamente a la luz de lo establecido por la comisión de receso sino ahora también por la sala superior que hable nuevas vías para que ese instituto con solidez jurídica pueda explorar lo que ha sido una demanda legítima es decir contar con los recursos necesarios por parte de las instancias competentes en su momento cámara diputados ahora secretaría de hacienda para poder realizar una revocación de mandato en los términos en los que establece la propia legislación y en caso de no ser necesario pues ajustar los extremos de la propia revocación de mandato como se desprende con nitidez desde mi punto de vista en el proveído de las dos ministras que conforman la comisión de receso para hacer una revocación de mandato si no hay más recursos con 1.503 millones de pesos creo en ese sentido que era importante mandar los mensajes claros a la sociedad mexicana y ese es el propósito de este acuerdo primero este instituto siempre ha actuado con apego a la ley y siempre ha acatado sentencias las sentencias de los órganos judiciales siempre invariablemente segundo que se toma nota de lo establecido en la sentencia de la tribuna electora y aquí le pido secretario que también se haga un añadido al título para que el título se acorde el título de acuerdo no solamente a lo que establecieron las dos ministras de la comisión de receso sino también la sala superior del tribunal electoral de protección de la federación Lorenzo Córdoba no se va a bajar el sueldo pero bueno pues está bien se puede no bajar el sueldo para hacer la hacienda bueno pues no te voy a dar nada hasta que te bajes el sueldo no te voy a dar nada lo va a obligar la hacienda o va a quedar exhibido que no necesite tanto dinero para hacer la revocación del mandato si si eso es lo que es la posición de Lorenzo Córdoba los consejeros del INE ellos dicen es que nosotros hemos siempre respetado la ley bueno lo que les dijo la suprema corte y lo que les dijo el tribunal federal es que no respetaron la ley por eso les rebota su acuerdo por eso les dijo no puedes suspender la revocación de mandato porque no estás respetando la ley le tuvieron que corregir la plana ya nada más ahí ya estamos hablando de una gran mentira de una gran falsedad no estaban respetando la ley y así se había mantenido hasta que los tribunales decidieron corregir esta situación entonces digo de entrada de cajón ahora bueno si está lo de los sueldos y aunque lo de los sueldos es importante también hay que decirlo pues hay otras partes donde yo creo que se puede ahorrar mucho más hay una gran cartera de proyectos que es también en donde hay una bolsa de miles de millones de pesos en donde realmente no se sabe en qué se gasta el dinero no se sabe en esta cartera de proyectos se pagan libros se pagan simposios se pagan presentaciones exposiciones y un gran etcétera también de lo que disfrutan los consejeros electorales dentro de las atribuciones o más bien de las obligaciones que es distinto atribuciones y obligaciones dentro de las obligaciones que tiene el INE bueno obviamente está lo del padrón electoral está lo de la credencialización está la organización de las elecciones está monitorear también medios etcétera etcétera y de ahí bueno tiene otras atribuciones como es la de promocionar la democracia y todo esto que hace ¿no? que eso ya es digamos lo voluntario lo extra lo adicional bueno todo eso se puede recortar porque ahorita que se esté hablando de la austeridad todo eso que hace extra el INE como pagar libros porque ellos pagan publicaciones de libros les pagan a expositores para que vayan a presentar y hablar sobre temas de la democracia eso entonces ya no se tiene que hacer eso es donde se puede recortar y créanme que se va mucho el presidente también habló de los autos rentados de también de los teléfonos pagados de los servicios que reciben los consejeros hay que recordar que ellos también tienen se les pagan la comida ¿no? en fin hay otra serie de beneficios adicionales como el seguro de separación individualizada eso no tiene nada que ver con lo laboral eso no son sueldos esos son beneficios que tienen ellos ahí adicionales todo eso todo eso se puede recortar entonces hay lugares hay maneras de hacerlo y ahora lo que obliga el tribunal federal es que el INE justifique que hizo todo lo necesario todo lo posible para conseguir estos recursos y ahí es donde yo creo que se va a venir otra controversia porque el INE va a pedir el dinero muy probablemente se lo van a negar porque no van a hacer ningún esfuerzo y va a llegar el INE y le va a decir al tribunal federal oye Hacienda no me quiere dar dinero y entonces ahí vendrá otro proceso bueno así anticipo yo pues sí pero que ya va ni modo que el tribunal electoral diga ah ahora sí te obligo ah no 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 yo creo que primero le va antes de eso le va a decir al INE a ver justifícame esto efectivamente a ver pudiste hacer ahorros o no bueno antes de seguirle recordamos que se suscriban denle like vamos a dar rápidamente otro tema y vámonos a irnos a España fíjate que desde hace unos días se ha empezado a trascender hay un chisme en columnitas de que el embajador nombrado todavía no está oficializado pero bueno que va a ir a España el ex gobernador de Sinaloa Quirino Díaz pues ha sido bateado o vetado por el gobierno español que encabeza Pedro Sánchez y la razón señalan es que Pedro Sánchez esta forma de batear es una especie de represalia por bueno lo que ha hecho México en particular López Obrador contra España el tema de la conquista de Hernán Cortés lo de Iberdrola etcétera 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 ha sido evidente y claro el enfrentamiento entre México y vamos a llamar así la cúpula española el gobierno mexicano de la cúpula española no tanto entre los pueblos sino entre los machuchones entonces señalan que Pedro Sánchez pues le está dando muchas largas incluso hoy en el país el diario español lo titulan sino un placer un placer es como la aprobación sin prisa para el embajador de México en España y que todavía ya meses después de su nombramiento todavía no le dan el visto bueno en España para que Quirino Díaz sea embajador el día de hoy el esposo de la ex embajadora de Estados Unidos de México de Estados Unidos perdón se llama el esposo Canel ¿cómo se llama? Gutiérrez Canet que también es un diplomático por ejemplo escribió la siguiente columna ¿no? Descalaro de México en España precisamente por lo mismo ¿no? que finalmente están desechando descalando al embajador no por tanto no por Quirino Díaz sino porque al final es una forma de represalia y bueno algunos dicen que sí va a ser dado el visto bueno pero allá por la primavera ahí entre abril y marzo con lo cual pues estaría vacante la embajada mexicana en España hasta aquel momento y bueno se menciona mucho Mauricio que es una represalia pues ¿qué quieres que te diga? caray o sea si así son los españoles y ojo que es un gobierno de centro izquierda el de Pedro Sánchez caray la verdad es que sí siguen siendo de lo peorcito la cúpula digo pues el derecho al pataleo ¿no? pues es lo que están pues yo creo que están haciendo en España sí yo he visto esta información ha estado circulando desde hace ya un par de semanas ¿no? este retraso en el nombramiento de Quirino Ordaz el presidente pues en teoría lo propuso porque Quirino pues tiene una serie de vínculos allá con España que facilitaría su llegada eso es también lo que se ha mencionado ¿no? que pues también es una especie de carta de buena voluntad una decisión de buena voluntad del presidente de nombrar al PRIista porque bueno es del PRI no es de Morena pero por esto por lo mismo de que sería un personaje bien recibido por estos grupos de poder allá en este país entonces pues bueno la verdad es que yo entiendo que a pesar de que no hay el nombramiento de un embajador pues finalmente las relaciones diplomáticas se mantienen en el nivel en el que están en donde México pues se ha plantado firme ante las embestidas de España eso también hay que ser realistas hay que decirlo y bueno pues si ellos quieren mantener esta situación congelada pues adelante pues aquí hay disposición del gobierno de México siempre la ha habido siempre se ha mantenido de mantener el diálogo ahora sí como iguales entre pares y no como un país que quiere seguir conquistando a otro país que es lo que finalmente sucedía en los gobiernos pristas y panistas no sometidos al 100% a los intereses españoles bueno ya las condiciones son distintas con o sin Quirino finalmente estas condiciones se van a mantener cuando menos durante los próximos tres años y esperamos que también más allá del 2024 bueno antes de seguir recordemos que se suscriban denle like y Mauricio vámonos con otro tema vamos a hablar de pues del COVID ahí sigue finalmente dando lata al COVID a nivel internacional incluso el día de ayer creo que se ha superado el récord mundial Estados Unidos se está pegando horrible el COVID la nueva variante más leve pero aún así son tantos que se están enfermando que de todos modos se empiezan a presionar todavía no se han saturado los hospitales pero sí se están presionando ya y las filas las has visto son enormes gigantescas en México pues yo creo que podría estar llegando la cuarta ola aunque todavía no se nota en México se están preparando las autoridades eso es lo que he visto ya muchos anuncios en donde se está anticipando esperemos que pues la ola no sea tan importante pero pues ya están están preparados hace un año estaba muy fuerte la segunda ola creo que fue no o sea ya estaban ahora sí saturadísimos los hospitales de la Ciudad de México y estaba ese tema de que faltaba el oxígeno todo este rollo que pasó y ahorita pues al contrario todavía sigue el semáforo verde de la Ciudad de México que es como que también donde se registraría el inicio de la si en la cuarta ola se registraría ahí pero no este pero fíjate en medio de todo esto el día de ayer la COFEPRIS autorizó la vacuna cubana se llama Abdala ojo con el dato entonces esta autorización de la vacuna cubana ha empezado a exhibir algo Mauricio que no se menciona mucho porque en Estados Unidos se menciona mucho que hay como cuantos grupos antivacunas hay hay un montón en particular pues porque por las razones que sean pues la gente no quiere las vacunas punto y no solo en el COVID sino en cualquier vacuna pero México dice no aquí no pasa eso pero realmente si pasa esto aquí están hay grandes grandes este grupos o personalidades antivacunas y una de ellas Mauricio es la famosa dentista experta en COVID ¿te acuerdas? si si Lauri Jiménez Fibie algo así ¿no? que por cierto también me bloqueó por ejemplo esa señora Lauri Jiménez Fibie ella señaló ¿qué también es esa? que señaló en algún momento esta dentista experta en COVID que la vacuna CanSino la China no servía que no deberían haberla aplicado y incluso llevó a varios docentes a que no fueran aplicadas porque le hicieron caso porque teniendo ella finalmente muchos muchos medios y le escuchaban decir estas tonterías muchos no se aplicaron o sea es un discurso antivacunas al final la vacuna CanSino es igual de eficiente y eficaz como la mayoría o si no es que todas y mira esto porque posteriormente hace un par de días salió este estudio en el Lancet ¿no? en donde se queda evidenciada la efectividad de la vacuna que es también lo que cuestionó en su momento Penny Ley y todos ellos también la Penny Ley igual que ese discurso antivacunas pero son discursos antivacunas por ejemplo mira esto lo escribió el 23 de diciembre la dentista experta en COVID no es de pensar que quizás si hubiéramos sido más vocales en la comunidad académica científica hubiéramos logrado que no se aplicaran en nuestro país las vacunas de CanSino y Sputnik ¿cómo la ves? quizás si lo fuéramos ahora lograríamos algunas terceras dosis de Moderna o Pfizer o sea ¿qué? o sea todavía sigue siendo antivacunas ¿no? sigue siendo antivacunas y bueno ahorita la de Cuba pues también hay una mucho gran es que la de Cuba esa sí no me la voy a poner pero mira ese Reuters gringo dice Cuba se eleva casi la cima en las tasas de vacunación a nivel mundial ¿no? utilizando sus propias vacunas ese Reuters Dajil que es un medio gringo también señala ¿no? Cuba ha vacunado más del 90% de su población sobrepasando a los Estados Unidos y a otras naciones más mucho más ricas a pesar del embargo en estado de Estados Unidos o sea hasta los gringos aceptan que los cubanos han sido muy eficaces con su propia vacuna y por cierto pues no se revela que muchos cubanos hayan muestro por COVID pero aquí también surge esta antivacuna porque es cubana es rusa es china y lo cierto es que pues las vacunas creo que en general son pues tienen la misma eficacia no son perfectas esa es una realidad ninguna lo es siendo vacunas de emergencia pues obviamente se están ajustando todavía pues se tienen que ajustar no se sabe realmente hasta ahora cuántas dos días se van a necesitar ya vemos cada 100 meses bueno pero seguramente van a ajustarse las vacunas pues una vacuna después de estar como 10 años en desarrollarse generalmente ¿no? después de probarse y probarse y probarse ahorita nos estamos estamos probando pues en este momento todas las vacunas pero al final sigue siendo la COFEPRIS la avaló pues suficientemente buena para si no no hubiera avalado la COFEPRIS mira la verdad es que desde que tengo memoria ¿no? ya desde hace muchos años independientemente de la parte política ideológica y de los líderes todo lo que se ha dado también con Cuba y toda esta disputa con los Estados Unidos de lo que siempre me acuerdo y siempre se ha mencionado como un tema donde pues hay un gran consenso es que la medicina cubana siempre ha sido de mucho nivel o sea siempre ha sido una medicina de vanguardia incluso ha escuchado de que hay tratamientos cubanos para este tema para este la cuestión estética también para la piel ¿no? muchos también que han hecho viajes de salud a Cuba por mil y un temas distintos y eso lo vengo escuchando desde que era muy chico o sea realmente yo siempre he escuchado que la medicina cubana tiene puntos mucho muy fuertes muy importantes y que si realmente hay algo en donde destaca Cuba es justamente en la parte de la medicina en general no me refiero nada más a una vacuna que es de lo que estamos hablando sino en general entonces entiendo yo que con toda esta infraestructura que se ha construido durante tantos años allá en Cuba en este tema de las medicinas y pues también es que se realiza también pues este proyecto para elaborar la vacuna que complementa lo que vimos en un principio de la pandemia Nacho que es lo que vimos cuando inicia la pandemia a los médicos cubanos que salieron también a ayudar a los países europeos varios vinieron también acá a México etcétera ¿por qué? por lo mismo porque Cuba es identificada como una de las principales potencias en términos de la medicina en general entonces bueno no es digo no me llama la atención que esté la vacuna que tengan una vacuna por lo mismo que han hecho y que han construido ellos en tantos años con el tema de la medicina lo que me sorprende es que ahora salgan algunos a decir esto de que pues lo que se hace allá en Cuba pues no es bueno cuando vienen años disfrutando y años hablándose de los beneficios y de los avances de la medicina cubana ¿no? y teniendo el ejemplo de la pandemia con los médicos cubanos pues que salgan con estos argumentos que no tienen realmente no tienen lugar y si la vacuna cumple con los requisitos pues que sea avalada tan fácil como eso sin importar la ideología es que aquí el problema es que empiezan a revolver la parte política con la parte médica cuando una cosa es muy distinta de la otra y bueno aquí de lo que estamos hablando es que se salve la mayor cantidad de vidas en esta pandemia